Proemio, páginas de unos anales prehistóricos. La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego del aire, por un procedimiento específico desconocido. Hay, en la primera página, un disco de perfecta blancura, destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, representa al cosmos en la eternidad, antes de volver a despertar la energía aún en reposo, la emanación del mundo en sistemas posteriores. El punto en el disco, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es el punto en el huevo del mundo, el germen interno de donde se desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y periódico. Germen que es latente o activo, periódicamente y por turnos. El único círculo es la unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado, por razón de la limitación de la mente humana, indica la presencia, abstracta y siempre incognoscible, y su plano, el alma universal. Aunque las dos son una. El ser blanca, solo la superficie del disco y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre pueda alcanzar. En este plano se originan las manifestaciones vanbantáricas, porque en esta alma es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino, en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares, entre cuyos periodos reina el oscuro misterio del no ser. Inconsciente, y sin embargo, conciencia absoluta, incomprensible, y sin embargo, la única realidad existente por sí misma. A la verdad, un caos para los sentidos, un cosmos para la razón. Su atributo único y absoluto es que ello mismo, un movimiento eterno e incesante, es llamado esotéricamente el gran aliento, que es el movimiento perpetuo del universo, en el sentido de espacios sin límites y siempre presente. Aquello que permanece inmóvil no puede ser divino, pero de hecho, y en realidad, nada existe en absoluto inmóvil en el alma universal. Casi cinco siglos antes de nuestra era, Leucipo, el preceptor de Demócrito, sostenía que el espacio estaba eternamente lleno de átomos, impulsados por movimiento incesante. Quedaba origen en el debido transcurso del tiempo, y a medida que se agregaban, al movimiento rotatorio por virtud de colisiones mutuas que producían movimientos laterales. Epicuro y Lucrecio enseñaron lo mismo, añadiendo únicamente a la moción lateral de los átomos, la idea de la afinidad, que es una enseñanza oculta. Desde el comienzo de lo que constituye la herencia del hombre, desde la aparición primera de los arquitectos del globo en que vive, la deidad no revelada fue reconocida y considerada bajo su único aspecto filosófico, el movimiento universal, la vibración del aliento creador en la naturaleza. El ocultismo sintetiza así la existencia una. La deidad es un fuego misterioso, vivo o moviente, y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz, el calor y la humedad. Trinidad, esta última que abarca y es causa de todos los fenómenos de la naturaleza. El movimiento intracósmico es eterno e incesante. El movimiento cósmico, el visible, o sea, aquel que es objeto de la percepción, es finito y periódico. Como eterna abstracción es lo siempre presente. Como manifestación es finito. Así en la dirección venidera como en la opuesta, siendo las dos el alfa y la omega de las reconstrucciones sucesivas. El cosmos, el noumeno, no tiene que ver con las relaciones causales del mundo fenomenal. Solo refiriéndose al alma intracósmica, al cosmos ideal en el inmutable pensamiento divino, podemos decir, jamás tuvo principio, ni jamás tendrá fin. Por lo que hace a su cuerpo u organización cósmica, aunque no puede decirse que haya tenido una primera construcción, o que haya de tener una última. Sin embargo, a cada nuevo manvántara puede considerarse su organización como la primera y la última de su especie, puesto que evoluciona cada vez en un plano más elevado. Se declaró hace tan solo unos cuantos años que la doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo y el pragmanismo, y aún la cábala, que la esencia una, infinita y desconocida, existe en toda la eternidad, y que es ya pasiva o ya activa en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. En el poético lenguaje de Manu, llámase a estas condiciones los días y las noches de pragma. Este último está despierto o dormido. Los Svavavikas, o filósofos de la más antigua escuela del budismo, que todavía existe en Nepal, especulan únicamente sobre la condición activa de esta esencia, a la cual ellos llaman Svavavat, y consideran como una necedad el teorizar acerca del poder abstracto e incognoscible en su condición pasiva. De aquí que sean llamados ateos por los teólogos cristianos y por los sabios modernos, pues ni unos ni otros son capaces de comprender la lógica profunda de su filosofía. Los primeros no consentirán otro dios más que la personificación de dos poderes secundarios, que han dado forma al universo visible, y la cual ha venido a ser el dios antropomórfico de los cristianos, el Genová masculino, rugiendo entre truenos y rayos. A su vez, la ciencia racionalista considera a budistas y Svavavikas como positivistas de las edades arcaicas. Si consideramos la filosofía de estos últimos, solo bajo uno de sus aspectos pueden tener razón nuestros materialistas en su manera de considerarla. Sostienen los budistas que no hay creador, sino una infinidad de poderes creadores, que colectivamente forman la eterna sustancia, cuya esencia es inescrutable. Y de aquí, que no sea objeto de especulación para ningún filósofo verdadero. Sócrates rehusaba invariablemente discutir acerca del misterio del ser universal, y sin embargo, a nadie se le ocurrió acusarla de ateísmo, excepto a aquellos que deseaban su muerte. Al inaugurarse un periodo de actividad, dice la doctrina secreta, tiene lugar una expansión de esta esencia divina, de fuera a dentro y de dentro a fuera, con arreglo a la ley eterna e inmutable, siendo el último resultado de la larga cadena de fuerzas cósmicas, puestas así en movimiento progresivo. El universo fenomenal y visible. Del mismo modo, cuando sobreviene la condición pasiva, tiene lugar una contracción de la esencia divina, y la obra previa de la creación es gradual y progresivamente deshecha. El universo visible se desintegra, sus materiales se dispersan, y solitarias tinieblas es lo único que incubo una vez más sobre la faz del abismo. Empleando una metáfora de los libros secretos que explicará la idea de un modo más claro, una aspiración de la esencia desconocida, produce el mundo, y una inhalación es causa de que desaparezca. Este proceso ha tenido lugar de toda eternidad, y nuestro universo presente es solamente uno de la serie infinita que no ha tenido principio ni tendrá fin. Este párrafo será explicado hasta donde sea posible en la obra presente, y si bien, tal como se haya escrito, nada contiene de nuevo para el orientalismo. Su interpretación esotérica puede contener, sin embargo, muchas cosas que hasta la fecha han permanecido por completo desconocidas para los eruditos occidentales. La primera figura es un disco sencillo. La segunda representa en el símbolo arcaico un disco, un punto en el centro. La diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la naturaleza eterna, sin sexo e infinita. Aditi en aquello, o el espacio potencial en el espacio abstracto. En su tercera etapa, el punto se transforma en un diámetro. Entonces, simboliza una madre naturaleza inmaculada y divina, del infinito absoluto que lo abarca todo. Cuando el diámetro horizontal se cruza por uno vertical, el símbolo se convierte en una cruz mundana. La humanidad ha alcanzado su tercera raza raíz. Este es el signo que representa el origen de la vida humana. Cuando desaparece la circunferencia ahí queda únicamente la cruz. Este signo simboliza que la caída del hombre en la materia se ha realizado ya y que comienza la cuarta raza. La cruz dentro de un círculo simboliza el panteísmo puro. La cruz no inscripta viene a ser fálica. Tenía los mismos y además otros significados que la tau inscripta en un círculo o que el martillo de Thor llamado cruz kaina o simplemente svástica dentro de un círculo. Por medio del tercer símbolo el círculo dividido en dos por un diámetro horizontal se daba a entender la primera manifestación de la naturaleza creadora todavía pasiva por ser femenina. La primera percepción vaga que el hombre tiene de la procreación es femenina porque el hombre conoce a su madre más que a su padre de aquí que las deidades femeninas fuesen más sagradas que las masculinas. La naturaleza por tanto es femenina y hasta cierto grado objetiva y tangible y el principio espiritual que la fecunda está oculto. Añadiendo a la línea horizontal en el círculo una línea perpendicular se formó la tau la T grande la más antigua forma de la letra. Tal fue el símbolo de la tercera raza hasta el día de su caída simbólica. Esto es la separación de los sexos efecto de la evolución natural. Cuando la figura se convirtió en un círculo con una raya en medio vertical o la vida asexual modificada o separada un símbolo jeroglífico doble. Con las sub-razas de nuestra quinta raza vino a ser en simbología el sacer y en hebreo el un kavaj de las razas primeramente formadas. Se cambió entonces en el emblema de la vida egipcio y más tarde aún en el signo de Venus. Viene luego la svástica el martillo de Thor en la actualidad la cruz hermética separada por completo de su círculo con lo que viene a ser puramente fálica. El símbolo esotérico del Kali Yuga es la estrella de cinco puntas invertida con sus dos puntas cuernos mirando hacia arriba así signo de la hechicería humana posición que todo ocultista reconocerá como de la mano izquierda y empleada en la magia ceremonial. Es de esperar que gracias a la lectura de esta obra se modifiquen las ideas erróneas que en general tiene el público acerca del panteísmo. Es falso e injusto considerar como ateos a los ocultistas budistas o advaitis. Aunque no sean todos ellos filósofos son por lo menos lógicos estando fundados sus argumentos y sus objeciones en el raciocinio escrito a la verdad si el parabrahman de los hindúes se tomase como representante de las deidades ocultas e innominables e innominadas de otras naciones A la verdad si el parabrahman de los hindúes se tomase como representante de las deidades ocultas e innominadas de otras naciones se verá que este principio absoluto es el prototipo del cual todas las demás han sido copiadas. Parabrahman no es Dios porque no es un Dios es lo supremo y lo no supremo parabrah es lo supremo como causa y lo supremo como efecto parabrahman es simplemente como realidad sin par el cosmos que todo lo abarca o más bien el espacio cósmico infinito en el sentido espiritual más elevado por supuesto siendo parabrahman neutro la raíz suprema inmutable pura libre que jamás declina la verdadera existencia una paramártica y el absoluto chit y tsaitanya inteligencia conciencia no puede conocer porque aquello no puede tener objeto de conocimiento puede llamarse a la llama la esencia del fuego esta esencia es la vida y la luz del universo el fuego y la llama visible son la destrucción la muerte y el mal el fuego y la llama destruyen el cuerpo de un arhat su esencia le hace inmortal el conocimiento del espíritu absoluto al modo que la refulgencia del sol o que el calor del fuego no es otra cosa más que la misma esencia absoluta dice sankaracharya es el espíritu del fuego no el fuego mismo por tanto los atributos de este último calor o llama no son atributos del espíritu sino de aquello que este espíritu es causa inconscientemente es causa inconsciente no es la sentencia anterior la verdadera clave de la filosofía de los últimos rosacruces para Brackmann es en resumen la agregación colectiva del cosmos en su infinidad y eternidad el aquello y el esto a quien no pueden aplicarse segregados distributivos en el principio esto era el mismo uno solamente el gran sankaracharya explica que esto se refiere al universo yagat y que las palabras en el principio significan antes de la reproducción del universo fenomenal por lo tanto cuando los panteístas se hacen eco de los upanishads que declaran lo mismo que la doctrina secreta que esto no puede crear no niegan la existencia de un creador o más bien de un conjunto colectivo de creadores lo que únicamente es rehusar con mucha lógica el atribuir la creación y especialmente la formación cosas que son finitas a un principio infinito para ellas para Brahmann es una causa pasiva porque es absoluta es el mukta incondicionado y lo único que reniega a esta causa absoluta es la omnisciencia y la omnipotencia limitadas porque estos son también atributos reflejados en las percepciones del hombre y porque siendo para Brahmann el todo supremo de siempre invisible espíritu y alma de la naturaleza inmutable y eterna no puede tener atributos pues lo absoluto excluye naturalmente la posibilidad de conexión con una idea cualquiera finita o condicionada y si los vedantinos asignan atributos únicamente a su emanación llamándola así en unión con maya y avidya agnosticismo y falta de ciencia más bien que ignorancia es difícil encontrar ateísmo alguno en esta idea puesto que no pueden existir ni dos infinitos ni dos absolutos en un universo que se supone sin límites apenas puede concebirse a esta existencia que lo es por sí misma creando personalmente para los sentidos y percepciones de los seres finitos aquello es no ser en el sentido de que es la seriedad una porque en este todo yace oculta su coeterna y cueva emanación o radiación inherente la cual al convertirse periódicamente en brahma la potencia masculino-femenina se extiende en el universo manifestado Narayana moviéndose sobre las aguas abstractas del espacio se transforma en las aguas de substancia concreta movidas por él que viene a ser ahora el verbo o logos manifestado los brahmanes ortodoxos los brahmanes ortodoxos aquellos que mayor oposición hacen a los panteístas y a los advaitas llamándoles ateos se ven obligados si manu tiene alguna autoridad en la materia a aceptar la muerte de brahma el creador a la terminación de cada siglo de esta deidad cien años divinos periodo que para expresarlo según nuestros años requiere king cifras sin embargo ningún filósofo entre ellos considerará esta muerte en otro sentido que el de una desaparición temporal del plano manifestado de la existencia o como un reposo periódico los ocultistas están por lo tanto conformes con los filósofos vedantinos advaitas en lo referente al principio mencionado demuestran aquellos la imposibilidad de aceptar en el terreno filosófico la idea del todo absoluto creando ni aún desenvolviendo el huevo de oro en el cual se dice que penetra para transformarse en brahma el creador quien se despliega más tarde en los dioses y en todo el universo visible dicen los ocultistas que la unidad absoluta no puede pasar a la infinidad porque la infinidad presupone la extensión ilimitada de algo y la duración de aquel algo y el uno todo como el espacio el cual es su única representación mental y física en esta tierra o plano nuestro de existencia no es ni sujeto ni objeto de percepción si pudiera suponerse al todo eterno e infinito a la unidad omnipresente en vez de ser en la eternidad transformándose por medio de manifestaciones periódicas en un universo múltiple o en una múltiple personalidad aquella unidad dejaría de ser una la idea de look de que el espacio puro no es capaz ni de resistencia ni movimiento no es correcta el espacio no es ni un vacío sin límites ni una plenitud condicionada sino ambas cosas siendo en el plano abstracción absoluta la identidad siempre ignota que es un vacío solo para mentes finitas y en el plano de la percepción mayábica el plenum el contenedor absoluto de todo lo que es sea manifestado o no manifestado es por lo tanto aquel todo absoluto no existe diferencia alguna entre en él vivimos nos movemos y tenemos nuestra existencia del apóstol cristiano y las palabras del rishi indo el universo vive en brahma procede de él y volverá a él porque brahman que es neutro el no manifestado es aquel universo in abscondito y brahma el manifestado es el logos macho hembra en los dogmas simbólicos ortodoxos siendo el dios del apóstol iniciado y el del rishi a un mismo tiempo en el espacio invisible y el visible al espacio se le llama en el simbolismo esotérico el eterno el eterno madre padre de siete pieles se haya constituido desde su superficie no diferenciada hasta la diferenciada por siete capas qué es lo que fue es y será ya haya universo o no ya existan dioses o no existan pregunta el catecismo esotérico senzar y la contestación es el espacio lo que se rechaza no es el dios desconocido uno y siempre presente en la naturaleza o la naturaleza in abscondito sino el dios del dogma humano y su verbo humanizado en su presunción infinita y en su orgullo y vanidad inherentes el hombre le ha dado forma por sí mismo con vano con manos acrílega haciendo uso de los materiales que ha encontrado en su propia y mezquina fábrica cerebral y lo ha impuesto a sus semejantes como revelación directa del uno y no revelado espacio el ocultista acepta la revelación como profecedente de seres divinos si bien finitos las vidas manifestadas pero jamás de la vida una no manifestable sí de aquellas entidades llamadas hombre primordial djani budas o djayan kohans y los rishi prajapati de los hindos los elohim o hijos de dios de los judíos los espíritus planetarios de todas las naciones en los cuales han venido a ser dioses para los hombres el ocultista considera también a adi shaktila emanación directa de mula prakheriti la eterna raíz de aquello y el aspecto femenino de la causa creadora pragma en su forma akashica del alma universal como maya filosóficamente y causa de la maya humana por esta manera de ver no le impide creer en nuestra existencia por todo el tiempo que dura esto es durante un mahamanbara mahamanbara mahamanbantara y aplicar el akasha la radiación de mula prakheriti a fines prácticos por hallarse relacionada esta alma del mundo con todos los fenómenos naturales conocidos o desconocidos por la ciencia las religiones más antiguas del mundo exotéricamente porque la raíz o fundamento esotérico es uno son la indostánica la mazdeísta y la egipcia viene luego la caldea producto de aquellas enteramente perdida para el mundo hoy día excepto en su desfigurado sabeísmo tal como al presente lo interpretan los arqueólogos después pasando por cierto número de religiones de que se hablará más adelante viene la judaica que esotéricamente sigue la línea del magismo babilónico como en la cábala y exotéricamente es como en el génesis y el pentateuco una colección de leyendas alegóricas leídos a la luz del zoar los cuatro primeros capítulos del génesis son los fragmentos de una página altamente filosófica de cosmogonía dejados en su disfraz simbólico son un cuento de niños una horrible espina clavada en el costado de la ciencia y de la lógica un efecto evidente de karma el haberlos dejado servir de prólogo al cristianismo fue un cruel desquite por parte de los rabinos los cuales conocían mejor lo que significaba su pentateuco fue una protesta silenciosa contra su despojo y a la verdad los judíos llevan hoy la ventaja a sus perseguidores tradicionales las creencias exotéricas anteriormente mencionadas serán explicadas a la luz de la doctrina universal a medida que avancemos el catecismo oculto contiene las siguientes preguntas y respuestas que es aquello que siempre es el espacio el eterno anupadaka que no tiene padres que es aquello que siempre fue el germen en la raíz que es aquello que está siempre viniendo y yendo el gran aliento entonces existen tres eternos no los tres son uno lo que siempre es es uno lo que siempre fue es uno lo que siempre está siendo y viniendo a ser es también uno y este es el espacio explica o lanú discípulo el uno es un círculo no interrumpido anillo sin circunferencia alguna pues no está en ninguna parte y está en todas el uno es el plano sin límites del círculo que manifiesta un diámetro solamente durante los periodos manvantáricos el uno es el punto indivisible no encontrado en parte alguna y percibido en todas partes durante aquellos periodos es la vertical y la horizontal el padre y la madre la cúspide y la base del padre las dos extremidades de la madre que no llegan en realidad a parte alguna porque el uno es el anillo así como también los anillos que están dentro de aquel anillo es luz en las tinieblas y tinieblas en la luz el aliento que es eterno procede de fuera adentro cuando está en todas partes y desde dentro afuera cuando no está en ninguna parte se extiende y se contrae expiración e inspiración cuando se extiende la madre se difunde y esparce cuando se contrae la madre retrocede y se repliega esto produce los periodos de evolución y de disolución manvantara y pralaya el germen es invisible e ignio la raíz el plano del círculo es fría pero durante la evolución y el manvantara su vestidura es fría y radiante el aliento caliente es el padre que devora la generación de los elementos de múltiple faz heterogéneos y deja los de una sola faz homogéneos el aliento frío es la madre que los concibe los forma los da a luz y los recibe de nuevo en su seno para volverlos a formar otra vez en la aurora del día de brahma o manvantara para que la generalidad de los lectores comprendan con mayor claridad debe decirse que la ciencia oculta reconoce siete elementos cósmicos cuatro de los cuales son enteramente físicos y el quinto el éter semimaterial el cual llegará a ser visible en el aire hacia el final de nuestra cuarta ronda para dominar por completo sobre los demás durante toda la quinta los dos restantes se hallan todavía absolutamente fuera del alcance de la percepción humana aparecerán sin embargo como presentimiento durante las razas sexta y séptima de esta ronda y serán conocidos del todo en la ronda sexta y séptima respectivamente estos siete elementos con sus innumerables sub-elementos que son mucho más numerosos que los conocidos por la ciencia son simplemente modificaciones condicionales y aspectos del elemento uno y único este último no es el éter ni siquiera el akasha sino el origen de estos el quinto elemento hoy día invocado con completa libertad por la ciencia no es el éter supuesto por Sir Isaac Newton aunque él le llama por este nombre habiéndolo asociado probablemente en su mente con el aéter el padre-madre de la antigüedad como Newton intuitivamente dice la naturaleza es un operador perpetuo que actúa en forma circular engendrando fluidos de sólidos cosas fijas de cosas volátiles y volátiles de fijas las sutiles de las groseras y las groseras de las sutiles así quizás pueden todas las cosas haberse originado del éter debe tener presente el lector que las esencias tratan únicamente de la cosmogonía de nuestro sistema planetario y de lo que es visible alrededor suyo después de un pralaya solar las enseñanzas secretas referentes a la evolución del cosmos universal no se pueden dar pues no serían comprendidas ni aún por las inteligencias superiores de esta época y al parecer hay muy pocos iniciados aún entre los más grandes a quienes se ha permitido especular acerca de este punto además dicen los maestros terminantemente que ni siquiera los más elevados Dian y Koans han penetrado jamás los misterios más allá de los límites que separan las miríadas de sistemas solares del sol central así llamado por lo tanto lo que se publica se refiere solamente a nuestro cosmos visible después de una noche de Brahma antes que el lector pase a considerar las estancias del libro de Dian que constituyen la base de la presente obra es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento y que compenetran todo el sistema a que su atención va a ser dirigida estas ideas fundamentales son pocas en número pero de su clara percepción depende la inteligencia de todo lo que sigue por lo tanto no es necesario encarecer al lector lo que importa familiarizarse con ellas desde el principio antes de comenzar la lectura de la hora la doctrina secreta establece tres proposiciones fundamentales un principio omnipotente eterno sin límites e inmutable sobre el cual toda especulación es imposible porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia está fuera del alcance del pensamiento y según las palabras es inconcebible e inefable para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado esta causa infinita y eterna oscuramente formulada en el inconsciente y en lo incognoscible de la filosofía europea corriente es la raíz sin raíz de todo cuanto fue es o ha de ser hayase por decontado desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado infinito es la seidad más bien que ser en sánscrito y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos por una parte el espacio abstracto absoluto que representa la mera subjetividad lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno ni concebir en sí mismo por otra parte el movimiento abstracto absoluto que representa la conciencia incondicionada los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio y lo que mejor simboliza el cambio es el movimiento su característica esencial este último aspecto de la realidad una se simboliza también por el término el gran aliento símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación así pues el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica una y absoluta seguida simbolizada por la inteligencia infinita en la trinidad teológica pueden sin embargo servir de auxilio al estudiante algunas explicaciones más que añadiremos aquí Herbert Spencer ha modificado últimamente su agnosticismo de tal modo que asegura que la naturaleza de la primera causa que el ocultismo deriva con más lógica de la causa sin causa lo eterno y no incognoscible puede ser esencialmente la misma que la de la conciencia que reside dentro de nosotros en resumen que la realidad impersonal que compenetra al cosmos es el puro noúmeno del pensamiento este adelanto de su parte la lleva muy cerca del principio esotérico y pedantino para Brahmann la realidad una lo absoluto es el campo de la conciencia absoluta esto es aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia acondicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo acondicionado pero en cuanto salimos en nuestro pensamiento de esta para nosotros absoluta negación surge el dualismo en el contraste del espíritu o conciencia y materia sujeto y objeto el espíritu o conciencia y la materia sin embargo deben ser considerados no como realidades independientes sino como los dos símbolos o aspectos del absoluto para Brahmann que constituyen la base del ser condicionado ya sea subjetivo ya objetivo considerando esta tríada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación el gran aliento toma el carácter de ideación precósmica él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual y provee de inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica por otra parte la sustancia raíz precósmica es el aspecto del absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual así también la sustancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación por lo dicho se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos del absoluto es esencial para la existencia del universo manifestado separada de la sustancia cósmica la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual pues sólo por medio de un vehículo Upadhy de materia surge esta conciencia como yo soy yo siendo necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal a cierto grado de complejidad a su vez separada de la ideación cósmica la sustancia cósmica permanecería como abstracción vacía y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse el universo manifestado por lo tanto está informado por la dualidad la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación pero así como los polos opuestos de sujeto y objeto de espíritu y materia son tan sólo aspectos de la unidad una en la cual están sintetizados así también en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia el sujeto al objeto este algo desconocido al presente para la especulación occidental es llamado Fohat por los ocultistas es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza Fohat es así la energía dinámica de la ideación cósmica o considerando bajo su otro aspecto es el inmedio inteligente el poder directivo de toda manifestación el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los deankohans los arquitectos del mundo visible así del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia de la substancia cósmica los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega al yo a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva mientras que Fohat en sus manifestaciones varias es el eslabón misterioso que une la mente a la materia el principio vivificador que el estriza cada átomo para darle vida el siguiente resumen ofrecerá al lector una idea más clara lo absoluto el parabragma de los vedantinos o la realidad una sad que es como dice Egil al mismo tiempo absoluto ser y no ser el primer logos el logos impersonal y en filosofía no manifestado el precursor del manifestado esta es la primera causa lo inconsciente de los panteístas europeos el segundo logos espíritu materia vida el espíritu del universo purusha y prakriti el tercer logos la ideación cósmica mahat o inteligencia el alma universal del mundo el númeno cósmico de la materia la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza llamado también mahatbuddhi la realidad una sus aspectos duales en el universo condicionado además la doctrina secreta afirma la eternidad del universo en toto como planos sin límites periódicamente escenario de universos innumerables manifestándose y desapareciendo incesantemente llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad la eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma según dice el libro de daizan la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas fíjate la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y reflujo regular de las mareas esta segunda aserción de la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad de flujo y reflujo de decadencia y crecimiento que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza alternativas tales como día y noche vida y muerte sueño y vigilia son hechos tan comunes tan perfectamente universales y sin excepción que será fácil comprender como vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo enseña también la doctrina secreta la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida y la peregrinación obligatoria para todas las almas destellos suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel y en otras palabras ningún budi puramente espiritual alma divina puede tener una existencia consciente independiente antes que la chispa que brotó de la esencia pur del principio sexto universal o sea el alma suprema haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel man van y adquirido la individualidad primeramente por impulso natural y después por los esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por su karma ascendiendo así por todos los grados de inteligencia desde el manas inferior hasta el superior desde el mineral y la planta al alcance desde el mineral y la planta al arcángel más sano la doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite en el nombre esta segunda aserción de la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad de flujo y reflujo de decadencia y crecimiento que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza alternativas tales como día y noche vida y muerte sueño y vigilia son hechos tan comunes tan perfectamente universales y sin excepción que será fácil comprender como vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo enseña también la doctrina secreta la identidad fundamental de todas las almas con el alma supremo universal siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida en la peregrinación obligatoria para todas las almas destellos suyos a través del ciclo de la encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel en otras palabras ningún budi puramente espiritual alma divina puede tener una existencia consciente independiente antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal o sea el alma suprema haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel manvántara y adquirido la individualidad primeramente por impulso natural y después por los esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por su karma ascendiendo así por todos los grados de inteligencia desde el manas inferior hasta el superior desde el mineral y la planta al arcángel más sano la doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite en el hombre ni privilegios ni dones especiales salvo aquellos ganados por su propio ego por esfuerzo y mérito personales a través de una larga serie de mente psicosis y reencarnaciones por eso dicen los hindos que el universo es brahman y brahma porque brahman está en todos los átomos del universo siendo los seis principios de la naturaleza la expresión o los aspectos diversamente diferenciados del séptimo y uno única realidad en el universo sea cósmico o micro cósmico y también porque las permutaciones psíquicas espirituales y físicas del sexto en el plano de la manifestación y de la forma se consideran por antifrasis en metafísica como ilusorias y mayábicas pues aunque la raíz de todos los átomos individualmente y de todas las formas colectivamente es este séptimo principio o la realidad una sin embargo en su apariencia manifestada fenomenal y temporal todo ello es tan solo una ilusión pasajera de nuestros sentidos en su modo en su modo de ser absoluto el principio uno bajo sus dos aspectos para brahman y mulaprak kititi carce de sexo es incondicionado y eterna su emanación manvantárica periódica o irradiación primaria es también una andrógina y en su aspecto fenomenal finita cuando la irradiación irradia a su vez todas las irradiaciones son también andróginas convirtiéndose en los principios masculino y femenino en sus aspectos inferiores después de un pralaya ya sea el mayor ya el menor este último dejando a los mundos en estatus quo lo primero que despierta la vida activa es el plástico akasha el padre madre el espíritu y el alma de éter o sea el plano del círculo el espacio es llamado la madre antes de su actividad cósmica y el padre madre en la primera etapa de su despertar en la cábala es también padre madre hijo pero mientras en la doctrina oriental estos constituyen el séptimo principio del universo manifestado o su atma bud imana espíritu alma inteligencia ramificándose y dividiéndose la tríada en siete principios cósmicos y en siete principios humanos en la cábala occidental de los místicos o cristianos se considera la tríada o trinidad y entre sus ocultistas el genová macho hembra ha ha en esto estriba toda la diferenciación entre las trinidades estéricas y cristiana los místicos y los filósofos los panteístas orientales y occidentales sintetizan su tríada pregenética en la abstracción divina pura el ortodoxo la antropomorfiza irán yagar las tres hipóstasis del espíritu que se manifiesta el espíritu del espíritu supremo con cuyo título saluda la tierra en su avatar primero son las cualidades abstractas puramente metafísicas de la formación de la formación la conservación y la destrucción y son las tres divinas avastas hipóstasis de lo que no perece con las cosas creadas asyuta nombre de vishnu mientras que el cristiano ortodoxo extiende su deidad creadora personal en los tres personajes de la trinidad y no admite ninguna deidad superior esta última es en ocultismo el triángulo abstracto para el ortodoxo es el cubo perfecto el deos creador o los dioses reunidos son considerados por el filósofo oriental como prarantidad shanatha falsas apariencias algo concebido por razón de apariencias erróneas como una forma material y que se explica como procedente del concepto ilusorio del alma humana personal y egotista el quinto principio inferior la traducción corregida que aparece en las notas de pizzer word hall a la versión de wilson de vishnu purana expresa de un modo feliz pragma en su totalidad tiene esencialmente el aspecto de prakriti así desplegado como un sin desplegar mula prakriti y también el aspecto del espíritu en el aspecto del tiempo el espíritu o tú dos veces nacido es el aspecto principal del pragma supremo el aspecto siguiente es doble prakriti a la vez desplegado y sin desplegar y el último es el tiempo a cronos se le presenta también en la teogonía órfica como siendo un dios o agente engendrado en esta etapa del despertar del universo el simbolismo sagrado lo representa como un círculo perfecto del punto raíz en el centro este era un signo universal y por lo tanto lo encontramos también en la cábala sin embargo la cábala occidental en la actualidad en manos de los místicos cristianos lo ignora por completo a pesar de hallarse claramente presentado en el zoar estos sectarios comienzan por el fin y presentan como símbolos del cosmos pergenético el símbolo más dentro de un círculo llamándolo la unión de la rosa y de la cruz el gran misterio de la generación oculta de donde procede el nombre rosa cruz esto puede deducirse de uno de los más importantes y mejor conocidos de sus símbolos el cual hasta la fecha jamás ha sido comprendido ni aún por los místicos modernos este es el pelícano rasgando su seno para alimentar a sus siete hijos el verdadero credo de los hermanos de la rosa cruz y una emanación directa de la doctrina secreta del oriente esta segunda aserción de la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad de flujo y reflujo de decadencia y crecimiento que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza alternativas tales como día y noche vida y muerte sueño y vigilia son hechos tan comunes tan perfectamente universales y sin excepción que será fácil comprender cómo vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo enseña también la doctrina secreta la identidad fundamental de todas las almas con el alma supremo universal siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida y la peregrinación obligatoria para todas las almas destellos suyos a través del ciclo de la encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel en otras palabras ningún budi puramente espiritual alma divina puede tener una existencia consciente independiente antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal o sea el alma suprema haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel manvantara y adquirido la individualidad primeramente por impulso natural y después por los esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por su karma ascendiendo así por todos los grados de inteligencia desde el manas inferior hasta el superior desde el mineral y la planta al aracaje el más sano la doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite en el hombre ni privilegios ni dones especiales salvo aquellos ganados por su propio ego por esfuerzo y mérito personales a través de una larga serie de mentem psicosis y reencarnaciones por eso dicen los hindos que el universo es brahman y brahma porque brahma está en todos los átomos del universo siendo los seis principios de la naturaleza la expresión o los aspectos diversamente diferenciados del séptimo y uno única realidad en el universo sea cósmico o micro cósmico y también porque las permutaciones psíquicas espirituales y físicas del sexto en el plano de la manifestación y de la forma se consideran por antifrasis metafísica como ilusorias y mayábicas pues aunque la raíz de todos los átomos individualmente y de todas las formas colectivamente es este séptimo principio o la realidad una sin embargo en su apariencia manifestada fenomenal y temporal todo ello es tan solo una ilusión pasajera de nuestros sentidos en su modo de ser absoluto el principio 1 bajo sus dos aspectos para Brahmann y Moolapraktiti carta de sexo es incondicionado y eterno su emanación manvantárica periódica o irradiación primaria es también una andrógina y en su aspecto fenomenal finita cuando la irradiación irradia a su vez todas las irradiaciones son también andróginas convirtiéndose en los principios masculino y femenino en sus aspectos inferiores después de un pralaya ya sea el mayor ya el menor este último dejando a los mundos en estatus quo lo primero que despierta la vida activa es el plástico akasha el padre madre el espíritu y el alma de éter o sea el plano del círculo el espacio es llamado la madre antes de su actividad cósmica y el padre madre en la primera etapa de super despertar en la cábala es también padre madre hijo pero mientras en la doctrina oriental estos constituyen el séptimo principio del universo manifestado o su atma budi manas espíritu alma inteligencia ramificándose y dividiéndose la tríada en siete principios cósmicos y en siete principios humanos en la cábala occidental de los místicos o cristianos se considera la tríada o trinidad y entre sus ocultistas el genová macho hembra ha ha bach en esto estriba toda la diferenciación entre las trinidades estéricas y cristiana los místicos y los filósofos los panteístas orientales y occidentales sintetizan su tríada pregenética en la abstracción divina pura el ortodoxo la antropomorfisa irán yagar va ari sánsara las tres hipóstasis del espíritu que se manifiesta el espíritu del espíritu supremo con cuyo título saluda pritivi la tierra a vishnu en su avatar primero son las cualidades abstractas puramente metafísicas de la formación la conservación y la destrucción y son las tres divinas avashtas hipóstasis de lo que no perece con las cosas creadas ashjuta nombre de vishnu mientras que el cristiano ortodoxo extiende su deidad creadora personal en los tres personajes de la trinidad y no admite ninguna deidad superior esta última es en ocultismo el triángulo abstracto para el ortodoxo es el cubo perfecto el dios creador o los dioses reunidos son considerados por el filósofo oriental como falsas apariencias algo concebido por razón de apariencias erróneas como una forma material y que se explica como procedente del concepto ilusorio del alma humana personal y ecotista el quinto principio inferior la traducción corregida que aparece en las notas de fitzer guardhal a la versión de wilson de vishnu purana lo expresa de un modo feliz pragma en su totalidad tiene esencialmente el aspecto de prakriti así de plegado como un sin desplegar mula prakriti y también el aspecto del espíritu en el aspecto del tiempo del espíritu o tú dos veces nacido es el aspecto principal del brahma supremo el aspecto siguiente es doble prakriti a la vez desplegado y sin desplegar y el último es el tiempo a cronos se le presenta también en la teogonía órfica como siendo un dios o agente engendrado en esta etapa del despertar del universo el simbolismo sagrado lo representa como un círculo perfecto en el punto raíz en el centro este era un signo universal y por lo tanto lo encontramos también en la cábala sin embargo la cábala occidental en la actualidad en manos de los místicos cristianos lo ignora por completo a pesar de hallarse claramente presentado en el kuzoar estos sectarios comienzan por el fin y presentan como símbolos del cosmos pregenético el símbolo más dentro de un círculo llamándolo la unión de la rosa y de la cruz el gran misterio de la generación oculta de donde procede el nombre rosa cruz esto puede deducirse de uno de los más importantes y mejor conocidos en sus símbolos el cual hasta la fecha jamás ha sido comprendido ni aún por los místicos modernos este es el pelícano rasgando su seno para alimentar a sus siete hijos el verdadero credo de los hermanos de la rosa cruz y una emanación directa de la doctrina secreta del oriente brahman neutro es llamado kalahamsa que significa según lo explican los orientalistas occidentales el cisne eterno cuoca y lo mismo es brahman el creador así se da lugar a un grande error a brahman neutro debe hacerse referencia como hamsa bahana el que usa el cisne como vehículo y no a brahman el creador que es el verdadero kalahamsa mientras que brahman neutro es hamsa y ahamsa como se explicará en los comentarios téngase presente que los términos brahma y para brahman no se emplean aquí porque pertenezcan a nuestra nomenclatura esotérica sino sencillamente por ser más familiares a los estudiantes de occidente ambos son los perfectos equivalentes de nuestros términos de una tres y siete vocares que corresponde al todo uno y al uno todo en todo tales son los conceptos fundamentales en que se apoya la doctrina secreta no sería este lugar a propósito para hacer una defensa ni para dar pruebas de valor de su valor irracional inherente ni puedo tampoco detenerme a demostrar cómo se hayan de hecho contenidos en todos los sistemas de filosofía dignos de este nombre si bien a menudo bajo un disfraz engañoso cuando el lector los haya comprendido claramente y haya visto la luz que arrojan sobre todo los problemas de la vida no necesitará mayor justificación a sus ojos puesto que su verdad será tan evidente para él como la luz del sol paso por tanto al asunto objeto de las estancias tal como se dan en este volumen comenzando por presentarlas en una relación escueta con la idea de facilitar el trabajo del estudiante al poner ante su vista en pocas palabras el concepto general explicado en ellas la historia de la evolución cósmica tal como se haya expuesta en las estancias es por decirlo así la abstracta fórmula algebraica de esta evolución por lo tanto el lector no debe concebir la esperanza de encontrar en ellas la explicación de todas las etapas y transformaciones que tienen lugar entre los comienzos de la evolución universal y nuestro presente estado sería imposible dar tal explicación que sería incomprensible a quienes ni siquiera pueden hacerse cargo de la naturaleza del plano de existencia inmediato al que por el momento se haya limitado a su conciencia las estancias dan por lo tanto una fórmula abstracta que puede aplicarse mutatis mutandis a toda evolución a la de nuestra tierra diminuta a la de la cadena de planetas de que esta tierra forma parte a la del universo solar a la que pertenece esta cadena y así en escala ascendente hasta que la mente vacila y queda exhausta por el esfuerzo realizado las siete estancias que en este volumen se dan representan los siete términos de esta fórmula abstracta se refieren y describen las siete grandes etapas del proceso evolutivo de que se tratan los puranas como las siete creaciones y la biblia como los días de la creación la estancia primera describe el estado del todo uno durante el pralaya antes el primer movimiento del despertar de la manifestación basta pensar un momento para comprender que tal estado solo puede expresarse simbólicamente pues es imposible describirlo y ni aún puede ser simbolizado sino por medio de negaciones porque siendo el estado del absoluto per se no puede tener ninguno de aquellos atributos específicos que nos sirven para describir los objetos en términos positivos de aquí que solo pueden sugerirse tal estado por medio de la negación de todos aquellos atributos más abstractos que los hombres sienten más bien que conciben como el límite más remoto a que puede llegar su poder de concepción la estancia segunda describe una etapa que para una inteligencia occidental viene a ser casi tan idéntica al estado referido en la primera estancia que el explicar la idea de su diferencia requeriría por sí sola un tratado por tanto debe quedar a la intuición y a las facultades más elevadas del lector el penetrar hasta donde sea posible la significación de las frases alegóricas de que se hace uso en verdad hay que tener presente que todas las estancias hablan más a las facultades íntimas que a la inteligencia ordinaria del cerebro físico la estancia tercera describe el despertar del universo a la vida después del pralaya refiere cómo surgen las mónadas de su estado de absorción en el seno del uno cuya etapa es la primera y superior en la formación de los mundos el término mónada puede aplicarse lo mismo al más vasto sistema solar que al átomo más diminuto la estancia cuarta presenta la diferenciación del germen del universo en la jerarquía septenaria de poderes divinos conscientes que son las manifestaciones activas de la suprema energía una ellos son los constructores y modeladores y en último término los creadores de todo el universo manifestado en el único sentido en que el nombre de creador es inteligible dan forma al universo y le dirigen son los seres inteligentes que ajustan y vigilan la evolución encarnando en sí mismos aquellas manifestaciones de la ley una que conocemos como leyes de la naturaleza genéricamente son conocidos con el nombre de Diane Cohans si bien cada uno de los diversos grupos tiene su propia denominación en la doctrina secreta esta etapa de la evolución es llamada en la mitología india la creación de los dioses la estancia quinta describe el proceso de la formación del mundo en primer lugar materia cósmica difusa después el torbellino ignio la primera etapa de la formación de una nebulosa esta nebulosa se condensa y después de pasar por varias transformaciones forma un universo solar una cadena planetaria o un solo planeta según los casos la estancia sexta indica las etapas subsiguientes de la formación de un mundo mostrando la evolución de este mundo hasta su cuarto gran periodo que corresponde al periodo en que vivimos actualmente la estancia séptima continúa la historia trazando el descenso de la vida hasta la apariencia del hombre y así termina el libro primero de la doctrina secreta el desarrollo del hombre desde su primera aparición sobre esta tierra en la ronda actual hasta el estado en que hoy se encuentra constituirá el asunto de los libros tercero y cuarto las estancias que forman la tesis de todas las secciones de esta obra se presentan traducidas en lenguaje moderno pues hubiera sido por demás inútil el hacer el asunto más dificultoso con la introducción de la frasiología arcaica del original cuyo estilo y palabras son enigmáticos se intercalan extractos de las traducciones china tibetana insana escrita de los comentarios y glosas originales de Senzar sobre el libro de Daizan decían siendo esta la primera vez que dichas traducciones se vierta en un lenguaje europeo es casi innecesario decir que tan solo son aquí citadas porciones de las siete estancias si se publicasen completas serían incomprensibles para todos excepción hecha de unos cuantos elevados ocultistas tampoco hay necesidad de asegurar aquí al lector que la escritora o más bien la humilde reproductora de estas líneas no entiende mejor que la mayor parte de los profanos aquellas porciones suprimidas con objeto de facilitar la lectura y de evitar referencias demasiado frecuentes a notas puestas en pie se ha considerado más cómodo reunir textos y glosas usando los nombres propios sánscritos y tibetanos cuando no pudiesen evitarse con preferencia de los originales con tanta mayor razón los últimos tan solo entre los maestros y sus chelas o discípulos que no pudiesen o incómodo o incómodo o incómodo o incómodo o incómodo Gracias por ver el video.